Bueno, os voy a contar una historia muy bonita A ver, estaba yo estudiando con mi amigo el Frank Chonetti Es mi profesor de macroeconomía de renta y dinero Y bueno, ha puesto este ejercicio Y yo digo, uh Está grabado de todas maneras Y yo, mira, estaba yo pues mirando ahí el ejercicio Pim pam pum Y me pareció muy interesante Tanto que me he enamorado Es que me he enamorado, coño, lo he visto y he dicho Mua, guapo Pero, bueno, pues mi amigo Frank Chonetti Pues no me ha gustado muy bien como lo ha explicado No pasa nada para gustos culos Entonces pues yo, pues lo he hecho así Pim pam pum pim pim Tengo aquí la chuleta, tengo aquí la calculadora por si acaso El enunciado original también, por si acaso Y lo que nos pide es básicamente Lo que estáis viendo en pantalla Lo único que yo voy a matizar un poquito Un par de cosas así para los estudiantes como yo Nos piden que calculemos la variación de S La variación de S es del ahorro, ¿vale? De SAFE en inglés, ¿vale? SAFE, ahorro, ¿vale? Y la variación de I que en este caso es la renta Le podéis poner, yo que sé, el nombre que os dé la gana Pero bueno, en el manual ponen I Y yo pues voy a utilizar I En un modelo renta-gasto Esto forma parte de la teoría El modelo de renta-gasto Es un modelo que sigue esta ecuación de aquí Donde tenemos, ¡wup! Esto de aquí Y esto de aquí es un modelo matemático Es decir, es una ecuación Donde la I es la renta Y todos estos datos, bueno, pues son elementos Donde están constituyendo algo, algún significado de dicha economía Os pongo en situación C sub cero es el consumo fijo que se va a realizar Es decir, lo que voy a gastar 100% seguro Eso es lo que yo voy a gastar Cada periodo, cada mes, cada lo que sea Eso gasto Y punto Pues muy bien Luego esta C pequeñita es lo que conocemos como la propensión marginal de consumo Que la propensión marginal de consumo no es más como las ganillas que yo tengo de consumir ¿Sabes? A una propensión marginal alta yo tengo muchas ganas de consumir Y a una propensión marginal baja Pues yo por muchas ganas de gastar no tengo ¿Por qué? Porque hay crisis Yo que sé Algunas cosas tendrán Luego I sub cero es básicamente la inversión La inversión autónoma La llevan aquí La inversión de toda la vida La inversión Supongo que inversión autónoma quiere hacer referencia A la inversión que yo como hogar o como persona así libre del mundo Pues pueda hacer Luego M es un multiplicador de la renta Muy bien Yo aún sigo esperando a que el señor Frank Chonetti me lo explique Pero bueno, ya está De todas maneras cuando lo descubra Os prometo que os hago un video O si en el año que viene cuando dé yo el curso de renta y dinero Cuando yo ya lo haya aprobado Ahí Y sea official technique This subject Pues muy bien Y luego tenemos esto Que esto únicamente se cumple porque tenemos esto Tenemos esto que es una economía cerrada y sector público ¿Qué significa esto? Bueno, pues que somos Corea del Norte, básicamente ¿Vale? Bueno, a ver No sé si Corea del Norte tiene sector público La verdad es que no me importa Pero es una economía cerrada Es decir, que no hay ni exportaciones ni importaciones Así que O sea, nosotros nos cocinamos lo que nosotros tenemos Nosotros Con lo que nosotros tenemos Ya está Aunque tampoco es muy muy cerrada Corea del Norte Porque Sí que tiene que hacer trapicheos con otros Pero bueno, da igual Y luego, sin sector público Bueno, pues básicamente que no hay Entre comillas Gobierno Todo es privatizado No existen, por ejemplo Unos impuestos que a ti te tengan Que te van a cobrar Para que hacer carreteras O No, no, no O sea, el sector público Cotizaciones a la Seguridad Social Eso no está O sea, sin sector público Es que básicamente El gobierno no te viene No tienes impuestos Ya está a punto Además, no tienes IVAs No tienes pescas Muy bien, entonces Bueno, pues sabiendo y teniendo Toda esta información del ejercicio Vamos a plantear Vamos a ver ¿Qué coño hacemos? ¿Qué hacemos con esto? ¿Qué hacemos? Bueno, pues para empezar Tenemos que analizar bien el problema Nos piden La variación Tacatá, tacatá ¿Sobre qué? Sobre una subida De una inversión autónoma Es decir Yo ahora este mes Este Este mes Lo que yo voy a hacer Va a ser invertir Diez euritos más Diez unidades monetarias Lo que sea ¿Vale? Yo voy a invertir ¿Vale? ¿Dónde lo vas a invertir? Pues no lo sé ¿Vale? Pues no lo sé Porque al ser Al ser sin sector público Y el gobierno de acera Pues el ahorro Y la inversión Pues me da a mí Que son un poquito parecidos ¿Vale? Ahí van las cosas ¿Vale? Creo recordar Ahora me está viniendo Con un poquito de iluminación divina Creo recordar Que este es el multiplicador Del ahorro ¿Vale? Este es el multiplicador Del ahorro Pero tampoco me hagáis mucho caso No lo sé Porque es que Franchonetti Tampoco me lo ha explicado Y quería hacer el vídeo Porque Porque bueno Porque se ve Que tiene éxito Esto no entiendo yo Porque No sé por qué Os gusta verme estudiar ¿Vale? Entonces bueno Pues sabiendo Que esta de aquí Es el modelo Es la ecuación matemática Que le dieron los economistas Para definir Este modelo ¿Vale? Patapam Y significa Lo que os acabo de decir Y esto se cumple Por esto de aquí Es decir La renta Será igual Al consumo Más el ahorro Yo creo Sinceramente Que eso se cumple Casi 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 siempre ¿No? Casi siempre Porque Es lo que yo gasto Más lo que yo ahorro Es decir Si lo que yo gasto Y lo que yo ahorro Es pues lo que yo gano Claro A eso habrá que quitarle impuestos Pero claro No hay impuestos Porque no hay sector público ¿Vale? Las ideas las tenemos clara Perfecto Muy bien Entonces si me piden la variación Yo tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Tengo que analizar Con la cabeza Y no con los pies Coronavirus ¿Cuál es la renta A día de hoy? Y cuál es el ahorro A día de hoy Es decir Con una inversión autónoma De Pues sin la subida De los 10 ¿Vale? Así que vamos a poner Estos datos ¿No? Entonces pues yo me doy cuenta De que la renta No tengo ni pajo En la idea de lo que es Pero sí que el consumo fijo Es exactamente 50 ¿Vale? Edu, pero No puede ser 30 Calla niño A ver Los economistas son así No son como los matemáticos No son como yo O sea Tenta igual O sea Esto de aquí Chiquilines Esto lo han puesto así En este orden Pues porque Tiene que estar en este orden Es decir Yo como matemático Pues sí Pues podría decir Bueno El orden de los términos No altera la suma O como Podéis crear una frase de estas Pero bueno Si lo han puesto así Es aposta porque quiere Que cuadre el modelo Yo no me voy a Yo no me voy a meter ahí Entonces bueno Pues nosotros tenemos Que la propensión Marginal al consumo Lo que es la c minúscula En este caso Yo es que el año pasado O anterior No, hace dos años Lo ponía así Luego la inversión autónoma Nos está diciendo Que es de 30 Perfecto Y luego el multiplicador Que pues muy bien Pues es un multiplicador Es de 0,1 Pues perfecto Muy bien Una vez que nosotros Ya tenemos todo esto Y somos muy felices Vamos a coger Y vamos a sacar la renta Vamos a sacar la renta Nada Ecuación de primer grado Y nos quedamos tan anchos Muy bien Entonces pues si calculamos la renta Esto Bueno Lo voy a poner aquí Y Es igual a 50 Más En este caso es Bueno 0,7i Más 30 Más 0,1i Entonces sumamos Esto es 0,8 Lo pasamos al otro lado Y me queda Y menos 0,8 Y es igual a este y este Que son 80 ¿Vale? Una vez que nosotros Tenemos esto Esto es 0,2i Es igual a 80 Y por lo tanto Despejamos esto Y nos queda 80 partido 0,2 Que esto son 400 Creo recordar Esto no son 400 ¿Vale? Así que ahora voy a comprobarlo O sea, creo recordar No, creo que lo he hecho bien 0,2i No, no Partido 5 No se lo voy a poner aquí Sí Son 400 Son 400 Muy bien Esto ha quedado claro Simplemente he calculado La renta que hay ahora Con esta inversión Con esta inversión Con 30 ¿Vale? Con esta inversión Yo, pues muy bien Perfecto ¿Vale? ¿Pero qué necesito ahora? Necesito el ahorro ¿Vale? De safe El safe El ahorro De toda la vida Entonces, pues si me permitís Voy a borrar esto Porque me tengo que comprar Una pizarra mucho más grande O sea, se ve que con esta pizarra Que me saca a mí 4 Eso, pues no es suficientemente grande Y entonces nosotros sabemos Que al ser economía cerrada Y sin sector público Se cumple esta igualdad aquí Es decir, que la renta disponible Es lo mismo que la renta total Que es igual al consumo Más el ahorro Supongo que renta es Consumo más ahorro Así Y la renta disponible Es quitando, pues todo Transacciones, impuestos Y toda la pesca Pero bueno Como la vida es bella Y pues no tenemos nada de esto Pues somos muy felices Así que realmente Esto son 400 Es igual a consumo más ahorro Recuerdo que yo hace una hora Esto no tenía ni puta idea Yo no tenía ni puta idea de hacerlo Hace menos de una hora Entonces pues si yo lo puedo entender En menos de una hora Pues si tú lo podéis entender En 5 minutos Que para eso sois listos Entonces bueno Pues estos son 400 Y ahora el consumo Muy bien Tenemos que pensar ahora Que es el consumo Sabemos el consumo Deberíamos de saber Si no lo sabéis No pasa nada Que el consumo Nosotros podemos desfragmentar Que el consumo Es el consumo inicial Más en la propensión marginal Del consumo por la renta Que nosotros tenemos ¿Vale? Bien, bien Todo perfecto Todo divino Muy bien Pues esto es el consumo Ahora el ahorro Pues el ahorro Sería pues todo esto Sería la inversión Más este multiplicador Por la renta Supongo que este multiplicador Es el multiplicador del ahorro Y yo he de suponer He de suponer y supongo De que C y M Tienen que ser igual a 1 Vamos Yo es que creo recordar Creo recordar algo Es que ya hace dos años ¿Eh? De esto Creo recordar que era algo así Pero vamos Que tampoco me veis mucho caso De hecho es que lo voy a mirar Que tengo aquí Mis apuntes de macro Estos apuntes de macro Son siempre Me encanta Porque lo tengo súper Súper ordenadito Lo único que Basta para que diga yo Lo tengo súper ordenadito No, aquí Aquí claro Es que Aquí lo tengo como lambda Pero no me dice nada De si es uno O si no es uno Lo tengo por aquí Esto Esto yo sé Yo sé que lo tengo que tener En alguno de mis tips Claro De los coeficientes bancarios Tío El perfil de caja Y todo eso Era súper guay Me encantaba hacerlo Me encantaba hacerlo Con el señor Domingo Tío Era la hostia El tío este Me encanta Luego La E Que era No Efectivo No me acuerdo Tío No sé si No sé si entra este año No me acuerdo Me cachis Me cachis Me cachis Pues no me acuerdo Creo que tenía que sumar uno Pero ahora mismo No me acuerdo No me acuerdo Porque ya estoy viejito De la cabeza Aquí multiplicadores Tengo este multiplicado aquí Que es una economía cerrada Sin sector público Pero claro Esto es economía abierta La E me aparece Y la economía abierta Pero bueno No será lo mismo Seguramente Así que no lo sé No tengo ni idea Ya es que ya no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Bueno pues da igual He perdido el tiempo No lo recuerdo Así que lo de sumar a uno No me hagáis ni caso O sea a ver Ahora me acabo de dar cuenta Soy un poco gilipollas No puedo sumar uno Porque esto es 0701 O sea Dejadme No habéis escuchado Nada de nada Vale muy bien Entonces bueno Pues el consumo Sabemos que es esto Y el ahorro Suponemos que tiene que ser esto Vale Ya está Yo no voy a decir nada No Soy retrasado mental Me acabo de dar cuenta Cómo va a ser un animal de bellota Si es uno Entonces ya nos da la recta total Ay la Virgen María Lo veis Como que ya no cuajo de la cabeza Entonces bueno Pues sabemos que esto es El consumo fijo El coeficiente La pensión marginal de consumo Más el ahorro Que es lo que nosotros queremos calcular Así que todos estos datos Así que todos estos datos los tenemos Estos son 400 Es igual a esto Que son 50 Más esto Que son 07 Por 400 Así que esto lo vamos a pasar Al otro lado Creo que sí Está Bueno Más el ahorro Perdón Entonces el ahorro Es igual a 07 Por 200 No lo sé No lo sé Calculadora A ver 07 Por 400 280 Hostia tío Es que soy mongolo Claro que sí Ay Madre mía Y esto ahora lo paso restando Lo paso restando Y ahora le resto el 50 Por lo tanto son 70 Claro que sí Son 70 Yo tengo un ahorro de 70 Muy bien Entonces para este sistema Yo tengo un ahorro de 70 Perfecto Ya tengo este Que es el que me importa Y este es el que me importa ¿Vale? Por lo tanto ya Pues muy bien Perfecto Ahora esto es la situación Con esta inversión ¿Vale? Con esta inversión Vaya polla Lo voy a soltar por la boca Muy bien Entonces pues ahora Es exactamente lo mismo El mismo proceso de ejercicio Es lo mismo Es el mismo ejercicio Pero cambiando esto por un 40 Listo Se acabó la fiesta ¿Vale? Así que esto ¿Vale? Parte 1 ¿Vale? Con una inversión de 30 Y ahora pues vamos a hacer El ejercicio Esto son 50 La propensión marginal Al consumo Sigue siendo 0,7 La inversión autónoma Ahora son 40 Perdón Porque tiene un aumento de 10 El multiplicador este Que no sé lo que es Muy bien Y ahora pues tenemos que calcular La renta Y tenemos que calcular el ahorro Y luego pues hacer la diferencia La variación básicamente Muy bien Pues nosotros encajamos todo esto Ya utilizando lo que hemos Lo que hemos hecho antes Espero que esto no se haya ido Bueno Lo que hemos hecho antes Y esto recordad Tenemos que volver a sacar la renta Entonces como tenemos que volver a sacar la renta Pues nada Pues I es igual a 50 Más 0,7I Más 40 Más 0,1I Por lo tanto Esto Creo recordar Era esto Y ahora esto son 90 Entonces I es igual a En este caso 0,290 Partido de 0,2 Creo que son 450 Efectivamente Son 450 Muy bien Pues ya tenemos la renta de 1 Con la renta de 1 Vale Pues Recordad Economía cerrada Sin sector público Divino de la muerte Entonces estos son 450 Es igual al consumo Más el ahorro Y el consumo sabemos Que es exactamente El consumo fijo Más la promoción marginal Al consumo Que recordad Que son las ganas Que yo tengo de consumir Ah, 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 ah ¿Dónde estás corazón? Aquí Y la por la renta Más el ahorro ¿Vale? Que son 450 Que no sé ni por qué No lo he puesto ya Entonces pues son 450 Es igual a esto Que son 50 Más 0,7 Por 50 No, mejor Por 450 Más el ahorro Entonces pues nada Lo paso para acá Lo paso para allá Y esto tiene que ser 0,3 Por 450 Más 50 Más 50 No, menor Menos 50 Es igual al ahorro ¿Vale? Sí, sí Vosotros podéis pensar Lo que queráis Pero un matemático No tiene por qué Esto y entonces Pues ahora esto Esto Siempre me pasa lo mismo Güey O sea Es que de hecho Es que soy muy Soy muy Muy cortito Tío O sea Esto es un 140 Esto es un 140 Menos 5 Pues sí Esto es un 140 Lo voy a comprobar Por si acaso 140 140 140 Yo creo que son 140 No sé Esto por 450 135 ¿Por qué yo he dicho 140? No sé 140 Vale Pues 140 Esto por 140 Pues son 135 ¿No? Me ha dado 135 Es que ya Ya ni me acuerdo Ya Vale Pues entonces Esto 85 Tiene que dar 85 Pues tiene que dar 85 Muy bien Entonces estos son 85 ¿Vale? Entonces una vez que nosotros Ya tenemos hechos Todos estos cálculos ¿Vale? Pues ya tengo 15 minutos de vídeo Una vez que ya tenemos Hechos todos estos cálculos Lo voy a borrar ¿Vale? Y ahora pues ya procedemos a es a la variación la variación de la renta en este caso son 450 menos 400 es decir, tenemos una variación de la renta de 50 unidades monetarias y la variación del ahorro tenemos 85 85 menos 70 que son exactamente 15 pues ya está con esto ya está hecho espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo hasta luego, feliz navidad y prospera año nuevo